Pero para el corazón no tiene magia, ley y religión te besa y se va dejándote desnudo creyente al mar No sé mal que no llegué a vivir conmigo querés pasear, qué deleite, qué delicia, qué delirio Yo sé muy bien lo que sentí que está pasando lo mismo a mí qué deleite, qué delicia, qué delirio lo sentí como yo esta noche lo cantó, lo escuchó, lo escuchó, lo aprendió qué delirio qué delirio Nation No se vio a este mar, que no se vea sin contigo que el guaje, que deleite, que delicio, que delirio. Yo estoy mirando que este fin me está pasando lo mismo a mí, que deleite, que delicio, que delirio. No escuchas como vos, que estás como ese cuero cantó, no escuchas como un rumbo a mediarme. No soy tu, que de tu mar agérecis, si me ves hasta el chisteis, que deleite, que delicia, que de azúcar, o de arroz, que de roce, que de merca, que de luz, que de lino. ¡Qué delirio! ¡Papá! ¡Estás muy pico! ¡Otra pico! ¡Yo también quiero! ¡Qué delirio! ¡Qué delirio! ¡Aplausos!